Esto solo es para CloudShop y al resto nos van a exterminar a todos. Los que no estemos en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, todos aquí fuera, no tendremos acceso. Mario Luna. ¡SuperGlitz! ¡SuperGlitz! Una inteligencia artificial, el acceso gratuito como tenéis ahora, por ejemplo, a ChatGPT. Yo tengo ChatGPT4, que es de pago, que cuesta 20 euros al mes. ¡Guau! Por 20 euros tengo acceso a más conocimiento que todos los emperadores y que todas las élites hasta hace 5 años. Así lo digo, ¿eh? O sea, hace 5 años la persona más rica de la Tierra no tenía el conocimiento que yo tengo por 20 euros al mes. Pero es que además, completamente gratis, tienes acceso a ChatGPT3.5, a la inteligencia de Bing, o sea, tienes acceso, de nuevo, a más conocimiento que la persona más rica de la Tierra hace 5 años. O sea, ¿qué más ejemplo de democratización quieres, no? Pero esto yo, José Luis, lo entiende muy bien y lo explica muy bien como algo empieza siendo, al principio, para unas élites, cuando funciona muy mal y es súper caro, ¿no? Y poco... ¿Ibas a hablar de esto o ibas a hablar de otra cosa, José Luis? Correcto. Voy a hablar de eso. Y solo voy a mencionar antes qué es el transhumanismo también. Porque, además, yo soy el vicepresidente de la Asociación Transhumanista Mundial, que se llama Humanity Plus. Antes nos llamábamos World Transhumanist Association y ahora le cambiamos el nombre a Humanity Plus, Humanidad Más, que suena un poco mejor para algunas personas. Pero el transhumanismo es una filosofía basada en el humanismo, en el humanismo del siglo XVIII, XIX, XX, que es una filosofía del esplendor humano, lo que los humanos podemos alcanzar. Pero el transhumanismo le agrega la parte trans, que es transcender las limitaciones humanas, llegar todavía más gracias a la ciencia y la tecnología. Es decir, yo creo que aquí todos más o menos compartimos la filosofía humanista y ahora nosotros agregamos ciencia y tecnología, que nos van a permitir transcender las limitaciones humanas. Y hablamos de tres grandes pilares del transhumanismo, que son la superinteligencia, la superlonjevidad y la superfelicidad, el superbienestar. Estos son los tres pilares, superbienestar, superlonjevidad y superinteligencia. Esto nos va a permitir entrar cada vez más en este mundo de abundancia, donde las cosas van a ser más abundantes y más baratas. Y aquí quiero responder al tema de los costes. Sí, el que te diga, no, esto solo es para CloudShop y al resto nos van a exterminar a todos. O sea, los que no estemos en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, todos aquí fuera, no tendremos acceso. ¿Qué les dirías tú? Sí. Bueno, que todas las tecnologías, cuando comienzan, son caras y malas. Todas. Los teléfonos móviles, cuando salieron, costaban miles y miles de euros y eran malísimos, malísimos. Se descargaban en una hora, a pesar de que la batería era gigante, había más batería que teléfono y solo servían para llamar de vez en cuando. Hoy un teléfono móvil hace de todo. También llama, pero es que hace de todo. Esto es un ordenador y que tiene acceso a Wikipedia, a Internet, a Google, a lo que tú quieras. Y hay teléfonos celulares móviles por menos de 100 euros y van a seguir cayendo el precio y van a seguir mejorando. Que es lo más interesante. Cada vez van a mejorar más y van a ser más baratos. Pero no solo los teléfonos móviles, los ordenadores y las memorias. Por ejemplo, aquí tengo un pendrive, una memoria de un terabyte. Un terabyte. Cuando yo estudiaba en la universidad hace 40 años, teníamos lo que se llamaban las tarjetas perforadas de IBM, que eran unas tarjetas de un K de memoria. Un K. Y si uno tenía muchos K, muchas cacas, como digo yo, entonces necesitábamos miles y miles de tarjetas que cada una era de un K. Entonces, efectivamente, de un K. y hemos pasado de una K a un Tera, a un Tera. Y esto no es nada. De hecho, esto va a ser la K a del futuro. Porque en 20 años vamos a tener millones de terabytes en memorias y conectadas incluso en nuestro cerebro. Pero bueno, repito, entonces, todas las tecnologías comienzan caras y malas. Y cuando se democratizan, se vuelven buenas y baratas. Otro ejemplo, dos ejemplos más para que la gente vea el poder de esto. El genoma, la secuencia del genoma. Cuando se secuenció el primer genoma humano, desde 1990 al año 2003, tomó 13 años y costó más de 3 mil millones de dólares, 3 billones de dólares. Oye, qué bueno que tienes el padre del teléfono móvil que lo inventó hace 50 años. Él estuvo, de hecho, varias veces en Singularity University. Ahora me falla la memoria. ¿Recuérdame el nombre? Lo pon... Sí. Este es el padre. Él fue... Martín Cooper. Martín Cooper. Eso. Martín Cooper. Él estuvo, de hecho, hace dos meses... Martín Cooper. Martín Cooper, sí. Estuvo hace dos meses en el Mobile World Congress. Martín Cooper fue uno de los keynote speakers en el Mobile World Congress en Barcelona porque este año se cumplieron los 50 años del cacafón. Eso que ven ahí, el cacafón, que costaba miles y miles y miles de dólares y duraba unos minutos la batería y solo servía para llamar de vez en cuando. Hemos pasado del cacafón a las maravillas de hoy en día. Y Martín Cooper, que estuvo en Madrid y que lo conozco de hace 20 años y después cuando vino a Singularity University. Pero, ¿ves? Ya a partir de los 50, 60, 70 comienza a fallar la memoria porque uno tiene tanta información que se le olvidan las cosas. Pero, bueno... Para meter cosas nuevas hay que sacar algunas. Es que al final es así. Hay que sacar. Pero, bueno, en Motorola, que fue de las primeras compañías pioneras haciendo teléfonos móviles. Bueno, regreso al genoma humano. El genoma humano, 13 años y todo el conjunto costó 3 billones, 3 mil millones de dólares, de los cuales mil millones directamente del gobierno de Estados Unidos. Hoy, ahora, en el año 2023, pueden secuenciar su genoma completo por 200 dólares en dos días con un gene chip, un chip genético. Y esto, en cinco años, lo van a poder secuenciar en 10 euros en un minuto. Es increíble, repito, el primer genoma humano, 13 años, 3 billones de dólares. En cinco años va a costar 10 euros en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!